Una cuarenta y siete minutos. En los próximos días, semanas, meses, en tres cantos se dan cita varias iniciativas de carácter social que nos han parecido pues dignas de destacar. Y es que, bueno, pues podemos hablar tanto de trabajo social como de citas para mayores o también para personas con diversidad funcional. De todo ello vamos a hablar con la concejal en funciones del área que es Sonia Lolo. Sonia Lolo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Encantados de charlar unos minutos de tres citas que queremos destacar. La primera de ellas está teniendo lugar, bueno, pues hoy mismo porque durante dos días Tres Cantos participa en el séptimo Congreso de Trabajo Social de Madrid. ¿En qué consiste ese congreso? Pues efectivamente hoy mismo hemos dado salida a este congreso, el séptimo ya del colectivo de trabajo. Y es, bueno, pues un encuentro, un punto donde ellos intercambian información, hacen crítica, intentan avanzar y así lo hacen en el mundo de lo social y en mejorar la calidad de vida de las personas con las que trabajan. Como decimos, el lema es ¿qué herramientas para qué trabajo social? Son dos días, ese es el lema, es el séptimo Congreso de Trabajo Social de Madrid. Y, bueno, pues están teniendo allí lugar para que los trabajadores sociales también de Tres Cantos tengan esa formación, ese punto de encuentro del que nos hablaba la concejala Sonia Lolo. Pero es que además apunten en el calendario el próximo martes 13 de junio porque es una iniciativa del Plan Sabia de Atención y Cuidado al Mayor. Se ha organizado una charla sobre alternativas de vivienda para personas mayores. ¿En qué va a consistir esa charla, concejala? Pues como bien decías, dale del Plan Sabia, de nuestros mayores de Tres Cantos, que, bueno, muchos de ellos tienen dudas acerca de qué alternativas hay a las viviendas cuando se llega a una edad. Y lo que vamos a intentar es entre todos dar respuesta, tanto por parte de la Comunidad de Madrid, como en término municipal, como entidades que llevan otro tipo de vivienda, que no son las municipales. Entonces, ¿en qué consisten? ¿Cómo se puede lograr el acceso a ellas? ¿Cuál es la tendencia? ¿El por qué? Bueno, un poco resolver todas las dudas. Tendremos unas pequeñas exposiciones y, posteriormente, pues un debate donde podrán hacer todas esas preguntas y esas dudas que tienen los vecinos del municipio. Creo que es una propuesta que ha hecho el grupo motor, ¿no?, de mayores del Plan Sabia. O sea, ellos mismos han dicho, oye, esto nos interesa, queremos informarnos más, porque está habiendo cambios, ¿no?, en todo ese ámbito. Efectivamente, bueno, pues ya de por sí la sociedad va cambiando, pero la pandemia nos ha dejado un antes y un después en muchas cosas, y entre ellas, pues en el modelo habitacional y las alternativas que existen, los apoyos que hay para estar en domicilio hasta más tarde, sin tener que trasladarse a una residencia, bueno, pues de todo ello intentaremos hablar y, sobre todo, resolver las dudas. Y, bueno, ¿por qué no?, aprender de los demás para poner en marcha nuevas alternativas. Bueno, pues muy atentos, apúntense. Es el 13 de junio. ¿A qué hora y en qué lugar va a ser? En el centro de mayores. ¿Centro? Se acercan por allí y desde las 9 de la mañana estarán los compañeros formándose y, bueno, estaremos ahí hasta las 12 del mediodía intentando compartir esta jornada que tanto nos interesa a todos. Además, en su casa, ¿no?, que es en el centro de mayores, en el que hay muchísima actividad y son muchos los que hay y también pasan gran parte de su tiempo, ¿no? Efectivamente. Hemos intentado facilitarles que puedan asistir y, bueno, pues como tú dices, viene en su lugar donde siempre están reunidos y, bueno, tendrán que faltar alguna de las actividades nuestros compañeros, pero, bueno, creo que merece la pena y, bueno, damos cumplimiento también a esa petición del Grupo Motor, que estará allí presente, nos ha solicitado de parte de todos los mayores que componen el Plan Estadiano. Bueno, hemos hablado de una cita ahora estos días, 8 y 9 de junio, ese Congreso de Trabajo Social de Madrid. Hemos hablado de esta charla que, recuerdo, va a ser el martes 13 de junio a partir de las 9 de la mañana en el centro de mayores de Tres Cantos. Nos vamos un poquito más lejos. Hasta el mes de julio, a principios del mes de julio, pues Tres Cantos va a volver a ser sede de una formación muy importante, ¿no?, como son los cursos de verano de la Universidad Autónoma de Madrid. Sí, efectivamente, se retoma esa actividad que hacía años que se llevaba haciendo, pero tuvimos que pararla y, bueno, es muy demandada porque son cursos que, bueno, por un lado puntúan para nuestros estudiantes, pero, por otro, tienen una formación a nivel muy elevado, puesto que los ponentes y los partícipes son grandes especialistas en la materia, en este caso en discapacidad intelectual, y de su mano podemos adentrarnos un poco en el mundo de la discapacidad intelectual con las emociones, desde la musicoterapia, bueno, diferentes charlas a lo largo de toda una semana en la que podremos, bueno, participar de ellas, escuchar experiencias y, como no, pues aportar nuestro adicto de arena como ayuntamiento para hacer que las personas con discapacidad tengan mejor calidad de vida. Les voy a recordar, ¿eh? Son los cursos de verano de la Universidad Autónoma de Madrid, así que el que esté interesado puede entrar en la página web de la Autónoma, que es www.wam.es En concreto, este curso, del que va a ser sede del municipio de Tres Cantos, pues es el siguiente Técnicas de autocuidado y de gestión emocional en el ámbito de la diversidad funcional Ese es el título de este curso de verano de la Universidad Autónoma de Madrid ¿Y cuándo se va a celebrar? Pues entre los días 4, 5, 6 y 7 del mes de julio Porque son los cursos de verano, así que del 4 al 7 de julio Pero que se pueden ir apuntando ya, ¿no, concejala? Efectivamente, están abiertas las plazas, es un curso gratuito Y la verdad que, como os decía, aquellos que puedan acceder a él porque sus fechas de vacaciones y su tiempo libre lo permitan merecen mucho la pena, no solo el aprendizaje profesional, también el personal que nos enriquecerá todo Pues apuntado, del 4 al 7 de julio Cursos de verano de la Universidad Autónoma de Madrid En Tres Cantos, es este del que hablamos Técnicas de autocuidado y de gestión emocional en el ámbito de la diversidad funcional Lo decíamos al principio, las próximas semanas Tres Cantos va a tener muchas citas en el área de todo lo que es el tema social Así que lo queríamos comentar con la concejala en funciones responsables de este área que es Sonia Lolo en Tres Cantos Sonia Lolo, muchísimas gracias por habernos atendido que además estaba ahí en desplazamiento, citas y cosas Así que gracias por hacernos este pequeño hueco para hablar de todo ello Muchísimas gracias por darnos voz a lo social y por el trabajo que hacéis Gracias, y bueno, ya lo saben, en cualquiera de estas informaciones www.360i5.es y van a poder ampliar ahí esa información Gracias y hasta la próxima, adiós Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!